¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! Si pulsas el R3, o sea un joystick del mando, te hace como una especie de zoom a esa parte de la izquierda que estáis viendo ahí Y ahí hay un trozo de foto ¿Cómo Gona? No lo sé, a mí Diego me dijo esto, le he pulsado ahí y ha salido un trozo de foto Así que solo nos quedaría un solo pedazo de la foto de ese cuadro por conseguir Y hay determinados sitios en este pasillo en los cuales puede estar ese fragmento de foto Creo que para conseguir el final del juego, es que he estado estudiándome mucho todo esto para hacerlo en el día de hoy Espero que lo valoréis con un buen like chicos, porque hoy también nos vamos a cagar un poquito Resulta que hay determinados sitios en este pasillo en los cuales hay trozos de foto Como veis, he conseguido el trozo del centro, que como os digo estaba en el menú de pausa, no sé muy bien ni por qué Y hay unos sitios específicos, uno es este por aquí, que se supone que había un fragmento de foto que ya conseguimos Luego hay otro en una planta Por lo que yo sé, que este me imagino que también lo tendremos Y luego en otros sitios que hay colocados Por el pasillo Lógicamente además de buscar los trozos de foto Nos vamos a acojonar, porque esto ya sabéis, va a empezar de un momento a otro Y tiene que haber un trocito por aquí, si no me equivoco Fíjate, mira, 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 lo veis He estado ciego durante todo este tiempo tío En la esquina hay un trozo de foto Ahí está, tío, esa es la verdadera movida de todo esto Entonces Hay dos o tres sitios más Ya empezamos Tiene que estar a mi lado tío Y lo sabes, ¿verdad? Hay dos o tres sitios más en los que tiene que haber fragmentos, se supone de foto Y es lo que vamos a hacer lo primero tío Sacar los fragmentos de las fotos y luego Ya veréis lo enrevesado que es lo siguiente O sea, esto es un puzzle De verdad, de volverse malditamente loco Creo que uno de los sitios donde puede haber también foto Es aquí arriba Que de hecho está ¿Veis ese trocito? ¿Cómo iba a encontrar esto sin ayuda, gente? O sea O sea, que yo tengo suficiente con cagarme Ya os lo he explicado muchas veces, chicos Yo ya me cago solo, hermano No ¿Sabes? O sea, no, no, no No necesito nada más Solo cagarme y ya está O sea, resolver un puzzle es demasiado loco para mí Y creo que en este lado de la escalera O sea Ahora me siento como un inútil Hay otro trocito de foto En mi vida Bueno, igual Al cabo de 50 horas Igual habría conseguido sacar estas cosas Pero desde luego que con ayuda Mucho más fácil, ¿no? Entonces ahora la foto La foto Debería de estar completa Y esta es Lisa La mujer tan agradable que siempre nos sigue Y ahora Vamos a por el final, chicos Resulta Ya sabéis que tenemos como Una especie de linterna de colores Un mazo de rara Estoy nervioso, tío Sé que me voy a comer algún susto al final Y sabéis que siempre que pasamos por el pasillo ahora Ya sabéis que se ha quedado como muy pillado el juego Con el tema de La hora, ¿no? Siempre son las 12 menos un minuto Y de repente son las 12 Y suenan unas campanadas Pues Hay que hacer como un proceso súper raro Para conseguir llegar al final Entonces creo Que por lo que yo he entendido Igual Igual no Hay que quedarse mirando el reloj Y cuando Cuando suene que son las 12 Hay que irse a mirar El teléfono que está en uno de los muebles De ahí al lado Vamos a probarlo, ¿vale? Esto me parece lo más complicado De sacarlo de las fotos Obviamente son sitios Que vas y lo pillas, ¿no? Y ahora son las 12 Y nos vamos a ir A ver si esto funciona, ¿vale? Se supone Que simplemente nos tenemos que quedar mirando Al teléfono Sin hacer nada Vale, Lisa ha llegado Creo que va así, ¿vale? Es que ya os digo, chicos Llevo unos días súper rayado La última vez que vinimos No sabía cómo seguir avanzando Y menos mal que me habéis ayudado, chicos Porque si no De verdad lo de las fotos No sé, o sea No sé cómo podríamos haberlo sacado O sea, que en el menú de pausa Hay un trozo de foto ¿Quién ha hecho esto? Está loco O sea Vale, entonces Nos quedamos mirando el teléfono Tiene Estoy un poco cagado, chicos No sé vosotros Tiene que pasar algo Algo tiene que pasar Lógicamente, chicos Algo tiene que pasar Mirando el teléfono Vamos a ver si me acuerdo un poco de los pasos Porque ahora que tenemos la foto completa Ya ha salido la música de miedo Creo que esto no me ha salido, tío Debería de haber pasado algo Lo bueno es que ya sabéis Que siempre podemos repetir Un poco lo que sería la vuelta mágica Y podemos volver por el pasillo Pero creo que al mirar el teléfono Tiene que pasar alguna movida Ojo que aunque no haya música Nos podemos comer alguna Vale Entonces tiene que ver algo Con lo del teléfono Y con la frase esta Que tenemos en esta pared Que ya la hemos visto muchas veces Lo que no sé es muy bien Cómo hacer esto, tío Vale, vamos a intentar repetir el proceso Es que ya me voy cagando un poco Al principio, pues, ya sabes Estaba hablando mazo y tal Y no hay problema Vamos a ver si podemos hacerlo Me voy a quedar mirando el reloj Lo de la foto creo que lo hemos hecho bien Pues miramos el reloj Y volvemos al teléfono Es simplemente el plan Igual solo por nuestra perseverancia, chicos Solo por intentar conseguir este final Que no se me va a resistir Lo conseguiremos, ojalá Ojalá, chicos Pero bueno Estoy nervioso, hermano Uf, y no sé si Después de las movidas que tenemos que hacer Va a pasar más cosas, sabes Que eso Sería el tema El problema era pasar esta zona Que es lo que veo yo Un poquillo más complicado Dame las doce, hermano Dámelas Dame las que estoy preparado De hoy no pasa, chicos Ojalá podamos conseguirlo hoy, tío De verdad Y tengo buena paciencia Ningún problema ¿Tienes problemas? Yo no, hermano Si es solo esperar Me vale, o sea Si son sustos de Lisa Por la espalda Y me come Pues eso ya es otra movida Pero esperar delante de un reloj No es ningún problema A ver Vamos a intentar Situarnos bien Mirando el reloj Lisa está aquí O sea, eso creo que tiene que pasar ¿Vale? Cuando llegan las doce Lisa viene Eso lo tengo claro Está en mi maldita espalda Loco Me va a comer Ya verás ¿Y por qué no pasa nada, tío? El teléfono era la salvación Hermano Tiene que pasar algo, tío En el puto teléfono Tronco Estoy confuso, chicos Ahora ya no sé Si estoy haciendo algo Del proceso mal O igual tengo que estar Mirando al teléfono Antes de que den las doce O justo en el momento Que están dando las doce No lo sé No lo sé No es tan fácil De todas maneras Voy a mirar esto Incluso estoy pensando En dar una vuelta, tío Y volver a mirar al teléfono Tiene que ver con eso, chicos Os lo aseguro Por lo que me habéis comentado Y tal Tiene que ser lo del teléfono Lo que pasa es que Lisa Está aquí, tío Me voy a comer una mierda Súper gorda Y no va a molar Mira el puto teléfono Mira el puto teléfono Solo quiero terminar esto, tío De verdad Luego por vosotros, chicos No podíamos dejarlo a medias Está en mi puta espalda, tío Pero mazo, muy fuerte, tío Está muy fuerte aquí Pero no pasa nada, tío En el maldito teléfono Loco Dame algo Telefonillo, tío Vale, no está, tío Yo qué sé, tío Yo qué sé Yo qué sé Ya no Ya no sé qué hacer, tío La foto completa, tío Hemos avanzado en eso Y era algo importante Lo que no sé Es que a lo mejor Necesito una linterna De al color adecuado Porque ya sabéis Que iba cambiando mogollón No está funcionando, tío Mi maldito plan Que era perfecto, chicos Yo creía que hoy Lo íbamos a conseguir De verdad Te lo digo Pero no está funcionando, tío Algo Algo Me estoy perdiendo Pero como os digo No tiene ningún sentido Y si no es esto De verdad No tengo ni idea De por dónde continuar Pero ni idea, tío Aparte de la linterna de colores Que eso tengo claro Que está bien Y funciona Porque cambia mazo Aparte de eso No tengo ni idea De qué hacer más Voy a probar Una vez más Lo del reloj Y luego ya vamos A ir viendo, ¿vale? Vamos a ir viendo Tengo que probarlo, tío Aunque sea una vez más Para tachar al menos Esta teoría Porque ya os digo No sé Me parece Vamos Súper complicado Sacar el final De este juego Así os lo digo Lisa ha venido Antes de las 12 Vale Vamos a ver Lo que tengo ¿Qué está pasando aquí, tío? Vale Nos vamos Al teléfono Lisa está ahí, tío ¡Me va a comer! ¡Me va a puto comer! Está ahí, tío No sé dónde está, tío Pero la tengo al lado, tío Mi puta espalda Mi puta espalda, macho Qué manía, de verdad Qué manía más tonta Lisa, de verdad Lo de respirar a la gente Dame algo, telefonito, tío Dámelo, loquete Dámelo, tío Solo quiero terminar esto ya Solo acto para valientes, hermano ¡Vámonos! No digo nada, tío No sé lo que está ocurriendo A mi alrededor No ha pasado nada, tío O sea, tengo que tener Yo qué sé, tío Me están entrando unas paranoias Que te cagas Tengo que tener la linterna De algún color específico Para que esto funcione No comprendo nada En este juego, tío Te lo digo No entiendo nada ¿Y por qué Lisa Esta vez ha venido antes, tío? Y va a volver ahora, tío Está aquí, tío Joder Vamos, teléfono, loco Usa los putos botones, tío Usa los putos botones Llama a alguien A la policía Que nos saque de aquí, tío Pero ¿por qué se oye tan cerca? Ni siquiera sé dónde está, tío Me estoy sudando, tío Ya de esto No me está molando nada No funciona Nos falta un paso, tío Tenemos la foto completa Y estamos en el punto, tío En el punto en el cual Debería de pasarse ya La demo de PT Pero no encuentro manera, chicos Y es que me pongo súper nervioso No puedo evitarlo, tío Este juego me puede, macho Porque es como tensión Súper psicológica Ya no es tanto susto Que nos hemos comido alguno En este juego bastante fuerte Pero Pero es que Estoy como estresado, tío Vamos a dejarlo por aquí hoy, chicos Espero, de verdad Creo que algo he hecho mal Pero Creo que son los pasos Que tenemos que seguir O algo parecido, tío Algo nos falta O sea, muy poco Y espero que me echéis Una mano en los comentarios Para ver si conseguimos El final Y terminamos este ciclo Sin fin De Lisa respirándome en la oreja Por favor, o sea Necesito ya terminar Esta relación con Lisa Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Solo apto para valientes Y ya sabéis Podéis dejaros un buen like Suscribiros al canal Si no queréis perderos nada Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life No te arrepentirás No te arrepentirás ¿De qué pasa? ¡Gracias! No te arrepentirás